Somos Mariachi Veracruz, trabajamos en Mendoza, Argentina. Nuestra pasión es el folclore mexicano, pero le vamos a hacer el aguante a la Argentina porque somos argentinos, obviamente cantando este tema que viene ahora. ¡Échale! ¡Póngale maestro! En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los tibes de Malvina, mire, jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años ya lloré, pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazos, cada uno ganó. ¡Cállate! 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 Muchachos, ahora nos volvimos ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. ¡Lo más, Diego! ¡Con la Cotar, Diego! ¡Vamos, Diego, que del cielo no podemos ver! ¡Esta no es negro! Con don Diego y con la Cota, alentándolo a Leonel. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Ganhielo, que del cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la total, alentándolo al Leone Quiero ser campeones otra vez Quiero ser campeones otra vez Argentina, Argentina, Argentina Vamos, vamos, Argentina Vamos, vamos, a ganar Que esta barra, tirombera No te deja, no te deja de alentar ¡Sí, señor! ¡Ahí estamos, Beatriz! ¡Sí, ey...! ¡Y efecto! Aleluya, rápido Gracias por ver el video